Hola y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crónicas de una Bibliópata. Yo soy Clau y sí, he estado un poquito desaparecida últimamente, pues se me cruzó un viajecito a Estados Unidos, entonces no pude trabajar en ninguna reseña, pero aproveché para visitar una de mis librerías favoritas en Estados Unidos y esta es Barnes & Noble, y por supuesto no dejé pasar la oportunidad de llevarlos conmigo. Este es el segundo videoblog del canal, así que cuéntame si te gusta este tipo de contenido como más sencillo y más casual. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar una vuelta por Barnes & Noble. Gracias por ver el video. 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 y segundo episodio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.